¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Gracias por darle play a este video y bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Angelin. Bienvenidas. El día de hoy, pues como dice en el título, les traigo un video tag. Yo fui nominada por Marín Meco. Un besito hermosa. Gracias a una chica súper linda, ella cubana. Ella me había nominado hace muchísimo tiempo, pero bueno, no había tenido como que el tiempo de hacer este tag, chicas. Estoy súper ocupada. Y bueno, hoy decidí hacerlo. Es un tag un poco largo y así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se me haga muy muy largo y no aburrirlas. Hola chicas, el tag se llama Esto o Aquello y tiene cinco categorías, así que son muchísimas preguntas, así que vamos a comenzar rapidito. La primera categoría es de maquillaje, obviamente, y tiene siete preguntas y vamos a comenzar con la primera. La primera dice rubor o bronceador. Definitivamente creo, para mí, para mí, creo que bronceador, pero que sea un tipo de bronceador que sea así un poco rosita. Entre rosita y bronceador me gustan muchísimo, así que yo creo que elegiría definitivamente un bronceador. Número dos dice brillo o labial. Definitivamente creo que labial. Soy mucho, muy, muy de labial. Tengo unos cuantos brillitos, pero creo que siempre utilizo labial. Definitivamente labial. Número tres, delineador de ojos o máscara de ojos. Ojo, qué difícil está, porque a mí me encanta llevar los ojos delineados. De hecho, el día de hoy no traigo nada de delineado, simplemente a pesar de justicia y máscara. Así que, ay, yo creo que elegiría máscara porque no me gusta usar sin máscara. Número cuatro, base o corrector. Definitivamente creo que base y más si es una base de cobertura media-alta es más que suficiente para mí. Número cinco, sombras neutras o coloridas. Y bueno, depende, yo creo que depende de la temporada del año. Obviamente, para lo que es primavera y verano me gusta utilizar mucho, mucho color. Y pues, en lo que es invierno y otoño, obviamente sombras neutras. Pero yo creo que es que las sombras neutras pues va para todo tipo de ocasión. Así que me quedaría con las sombras de color neutro. Número seis, sueltas o compactas. Ah, definitivamente es compactas. Los pigmentos, sombras sueltas, son un poquito difícil de trabajar. A mí me gustan mucho, pero tengo unos cuantos pigmentos, pero son difícil de trabajar. Y más para cuando tú vas a hacer un maquillaje así un poco rápido. Utilizar un pigmento pues te tardaría un poquito más porque tiende a caerse. Y pues es un poquito más complicado, pero yo diría que sombras compactas. Número siete, dice brocha o esponjas. Y oh, qué difícil está esta porque me gustan las dos. Amo las brochas para la base del maquillaje, tanto como la esponjita, la famosa Beauty Blender o imitaciones de Beauty Blender. So, me encantan. Creo que elegiría la esponjita, de verdad que me encantan. Me encanta el acabado que deja la esponja de maquillaje. Pasamos con la segunda categoría que se trata de uñas. Y esta tiene cinco preguntas, así que comenzamos con la número uno. La pregunta número uno dice OPI o AC. Sí, estas son marcas de esmaltes para las uñas. Y bueno, yo diría que OPI porque de la marca AC no creo que haya tenido esmaltes. Creo que de OPI he tenido como unos tres o cuatro máximo, pero diría que OPI. Número dos, uñas largas o cortas. Y definitivamente es un poco complicada. De hecho, yo traigo mis uñas al natural. Tenía uñas acrílicas y me las quité. Las estoy dejando descansar por un tiempo. Ellas me crecen, pero tienden a romperse. Se ven muy, muy, muy fácil. Y pues es difícil para mí decir esta pregunta porque soy así. Un día quiero ponérmelas, un día me las quito. Y bueno, yo diría que uñas cortas. Número tres, acrílicas o naturales. Y bueno, también está súper difícil porque me encanta ponerme uñas acrílicas. Pero no lo suelo poner todo el tiempo. Pero bueno, diría que uñas naturales. Número cuatro, esmaltes coloridos o oscuros. Y pues definitivamente yo creo que soy de esmaltes coloridos. No importa la estación del año. Me gusta utilizar muchos esmaltes que sean bien coloridos. No sé, me gustan más que los oscuros. Y definitivamente creo que esmaltes coloridos. Número cinco, con o sin diseño. Y bueno, yo diría que es sin diseño porque me cuesta mucho trabajo hacérmelo. Me lo puedo hacer en la mano izquierda. Con la mano derecha y en la mano izquierda. Pero luego viceversa, como que no me sale. Siempre tiendo a ponerme algunos cuantos cristales, piedritas decorativas y eso. Pero creo que con diseño me gusta más. Pasando a la categoría de cuerpo. Esta tiene cuatro preguntas. Así que comenzamos con la número uno que es perfumes o splash. Me gustan los dos, pero creo que tengo más de perfume que body splash. Sí, diría que perfumes. La número dos dice crema o mantequilla. Y esa pregunta no la entendí muy bien. Así que diría obviamente que crema para el cuerpo. Definitivamente. Número tres dice jabón líquido o en pasta. A mí me gusta mucho el jabón en líquido. Siento que es mucho más fácil. Pero también me gustan los jabones en barras. Pero si son jabones de estos artesanos. Sabemos jabones artesanales, se diría así. Jabones artesanos que sean pues hecho a mano y todo eso. Me gustan mucho ese tipo de jabón. Pero me gustan los dos, diría. La número cuatro dice Bath & Body Works o Victoria's Secret. Ay, qué difícil está. Me gustan los dos. Creo que elegiría Victoria's Secret obviamente porque tiene ropa interior y ropa deportiva y todo eso. Y bueno, sí diría que Victoria's Secret. Pasando a la categoría de Fashion. Esta tiene nueve preguntas. Y la número uno dice Jeans o Leggings. Definitivamente yo creo que el Jeans. Porque Leggings tengo muy pocas. Mínimo como unas cuatro Leggings. De verdad que no es que no me gusten. Es que la utilizo muy muy poco. Tengo las básicas como una negra. Y así. Pero yo creo que Jeans. Soy más de Jeans. Número dos dice mangas largas o cortas. Y bueno, yo creo que depende del tiempo de la temporada. Si hace mucho frío o calor. Bueno, a mí no me gusta casi cuando hace verano llevar ropa tan descubierta. Porque no me gusta quemarme por el sol, chicas. De verdad, ustedes lo pueden decir. Pero tú eres dominicana. Sí, no me gusta. Ni en mi país. Me gusta estar bajo el sol. De verdad que no me gusta. Yo voy a la playa y ando buscando algún rinconcito de sombra para colocarme ahí. Porque no me gusta estar bajo el sol. Mucho mucho tiempo así. Me da calor. Me estresa mucho. No, realmente no me gusta. Así que yo creo que diría por el tiempo. Hoy hace un poquito de frío. Así que ando así con un poquito de mangas largas. Y creo que... Creo que mangas largas. La número tres dice falda o vestidos. Y de verdad que yo tengo muy muy pocas faldas. Me gustan. Depende si encuentro una falda que me guste. Así que me llame mucho la atención. Podría comprármela. Pero creo que tengo mucho más vestidos que faldas. Así que diría vestidos. Número cuatro dice flip-flops o sandalias. Y creo que sandalias definitivamente. Me gustan más lo que son las sandalias. Número cinco dice bufandas o sombreros. Y pues yo diría que si en tiempo de frío me gustan mucho las bufandas. Pero no me gustan los sombreros. De verdad que para nada. Podría ser que una que otra gorra. Además tengo dos gorras chicas. Que las compré porque me gustaron. Pero no las utilizo realmente. Creo que diría bufanda. No me gustan los sombreros. Número seis dice aretes grandes o chapas. O aretitos así pequeñitos. Y bueno yo creo que diría que aretes grandes. Me gustan más los aretes grandes. Yo creo que con un arete grande pues destaca mucho. No necesita como que más accesorios. Pero sí también me gustan lo que son los aretes pequeñitos. Tengo de esos chapitas así pequeñitas muchísimo. Y bueno yo diría que de los dos los aretes grandes. De verdad que me encantan. La número siete dice collares o pulseras. Y definitivamente me quedo con los collares. Y si son así bien grandes y exagerados. Mucho mejor para mí. La número ocho dice zapatos altos o flax. Y definitivamente creo que zapatos altos. Soy amante de los chusticas, de los tacones. Me encantan, me encantan. No me canso de comprarlos. Creo que tengo mucho. Pero es que me encantan los zapatos. ¿A qué mujer no le gustan los zapatos chicas? Yo diría que zapatos altos obviamente. Y la número nueve y última dice forever 21 o H&M. Y a mí me gustan las dos. Pero a la que suelo ir más cuando voy al mall es a forever 21. Así que diría que forever 21. Última categoría se trata de cabello. Y esta tiene seis preguntas. Y comenzamos con la primera que se trata de corto o largo. Definitivamente creo que largo. Yo, mi cabello natural está largo. Bueno cuando está rizado natural pues está un poquito corto. Me da como por aquí más o menos. Pero cuando está lacio sí, lo tengo bastante largo. Pero no sé, me gusta más llevar el cabello largo. Y pues por eso utilizo extensiones como ya saben. Para ayudarme con el largo. Así que definitivamente diría que cabello largo. El número dos dice oscuro o rubio. Y bueno, esta pregunta está un poco contradictoria para mí. Porque yo quiero cambiar de color chicas. Pero de verdad que le tengo mucho mucho miedo a procesarme así tan claro el cabello. Ya que mi cabello pues es rizado. Ahorita traigo extensiones ya saben. Pero cuido, cuido tanto mi cabello natural. Mi cabello rizado natural. Porque desde que comencé con mi transición de las de cabello procesado. O sea al laciado y a rizado. Ha pasado muchísimo tiempo, muchos años. A que lo tenga completamente, completamente rizo natural. Y de verdad que no quiero, me gustaría. Pero como que todavía no me convence de poder procesármelo. Y si me lo proceso al final y luego pues empiece a caérseme el cabello. O a romperseme todo el cabello. Y digo al final pues no valió la pena yo dejarme crecer el cabello. Y luego pues dañármelo de esa manera. Muchas chicas yo sé que lo han hecho y le ha quedado fantástico. Le queda súper súper lindo el color. Pero prefiero utilizar algún tipo de extensión. O algún tipo de extensiones con cierres o pelucas. Para cambiar de color. Yo creo que es una buena opción también. Pero sí. Yo diría que cabello no negro negro. Pero cabello así como color café claro o café oscuro. O negro natural. Diría que así. Número 3 dice pollina o fleco. Este es el flequillo. Y bueno. Hace muchísimo tiempo yo me hice una pollina. O un flequillo no sé como le digan en sus países. Antes yo utilizaba no sé si le dicen el fleco. O más o menos como el cabello a un lado. Me gustaba muchísimo cuando estaba joven. Pero ya no. Y pues antes me hice una pollina. Y pues la pollina está como acá de larga más o menos. Un poquito más. Me la dejé crecer. Y pues yo diría que ninguna de las dos. Probé con ese tipo de estilo obviamente. Pero como que no me gustó. Así que diría que no sé. Ninguna de las dos obviamente. Número 4 dice rizo o lacio. Y qué creen ustedes chicas. Definitivamente rizo. Aunque me gusta le hacerme el cabello. Pero pues en ocasiones especiales así. Que tenga como que el tiempo de hacerme todo ese proceso. Porque para mí, para mí hacerlo es muy difícil. Me tomo todo un día completo haciendo lo que es lavarme el cabello. Hacerme unos rolos. Secarme el secador. Luego pasarme la plancha. Y etc. Es mucho trabajo para mí. Podría ir a un salón de belleza. Pero bueno por lo menos aquí donde yo vivo. No hay un salón de belleza así como que especial. Para ese tipo de cabello así rizado. Porque he ido a algunos salones. Y no han sabido trabajar con mi cabello rizado. De verdad que sí. Pero definitivamente yo diría que rizo. Por eso me pongo extensiones rizadas más largo. Porque si quiero tener por lo menos mi cabello. Ya hace muchas veces me han preguntado. Que si este mi cabello natural chicas no es. Tengo extensiones rizadas. Un poco más cortas que la que tenía anteriormente. Y bueno. Me encanta como se ve. Y no sé. Me encanta como se ve. Y creo que me gusta más lo que es el cabello rizado natural. Número 5 dice cola o moño. No soy de muy hacerme colas. Yo creo que más de moño. Que me encantan los moños. Y más si son así con el cabello rizado. Ay se ven súper bonitos. Y creo que diría que moños. La número 6 y última chicas. Dice si mousse o gelatina. Y creo que definitivamente ninguna de las dos. No me gusta el mousse. Lo he probado para rizarme el pelo y todo eso. Pero no me gusta como me deja la textura así del cabello muy rústica. Muy duro. Realmente no me gusta. Y tampoco me gusta la gelatina. Tampoco me gusta. Así que yo utilizo más lo que son los living y todo eso para mi cabello. Y eso. Pero creo que ninguna de las dos. Y bueno chicas. Esto es todo por el tag. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan aburrido. Gracias a Marie Makeup por nominarme. Un besito hermoso. O sea si no la conocen les estaré dejando el link de su canal abajo. Para que pasen a verla si no la conocen. Y nada chicas. Recuerden darle like al video si les gustó. Dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Que yo como chico les voy a responder. Y si eres nueva viendo mi video. Pues te invito a suscribirte para que sigas viendo más videitos. Esto es todo chicas. Le mando un beso enorme desde aquí para todas ustedes. Chao.